Lo que se le pasa a todo el mundo por la cabeza es que o bien el presidente quiere echar a aquellas personas que no le apoyaron en el Congreso Regional o lo que es más grave, quieren validar una actuación irregular como fue aceptar que estas personas que pertenecen a otros partidos votaran en el Congreso Regional.